Hola público, ¿cómo están? Aquí les presento a... Chaymus, hola, 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 compañeros, amigos ¿Cómo están? Espero que bien Soy Shaman, hago magia, voy a sacar fotos Tengo magia aquí, tengo el don, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder Tengo el poder, el mágico es en mi alma Hola que soy Shaman, hola que hago cerveza Bueno, en el otro está Raja, no aguantó, son las 6 de la mañana Bueno, 5 minutos para las 6 acá en Chile Box Head Soy Rambo o Mambú, como se llame Segundo oleada, nivel 2 Cucha se está bajando Yo soy Shaman y voy a hacer magia, mira Soy Shaman y hago magia, soy Shaman Puto, me estáis esperando, puto Perdón, perdón, te estoy matando Les prometo que... Juan, cambio el arma como Q Es verdaderamente 1, 2, 3... 4, 3...2...1... Juan, cambio el arma ImeNG blablabla hola Isamar y me voy a morir con ataque cardíaco sin parar de jugar diablo joven hoy estoy grave, mami sigo grave dame un poco de jarabe me pegaste si de amar aca con chelumare tape, te gustan los canitales oye, esto es para ti la mas buena para la tula feliz amare mejor de los 3 me han mejor de los 3 sin parar estamos me mori me mori tenes que esperar que yo viva creo que sobrevive no mare esas cajitas weon que hice? no cambio el arma weon llame ya porque yo soy la llama y hasta ahora a las 3 de la mañana quien te llama? a tu celular la llama te llama porque soy la llama esto es diablos de mierda jajaja pero por la chucha perdon perdon chucha my mistake ahi tal pero chucha tengo un ursilei o te estoy poniendo barriles ursilei mierda no me controlo se me devuelve solo pero weon ayúdame me mataron se me descontrolo el mono pero weon yo estoy con pistola y los mato que bueno no no con razón estaba switchando armas no no arrancate 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 Me pico al cuello, chucha. Dale, dale. Oh, qué chucha, quedan chargues. Mierda, nunca más. Iniciativa Galaxia para los niños de África que no tienen ningún Black Perry. Tiene una M de catetas ahí. No tengo nada. Tengo una Rocket, Charger, tengo un puro explosivo. ¡Hueón! Es que es lo único que tengo, aparte de... ¡Pero cómete las cajas por la mierda! Ahí tenía el rayo una vez. Es un láser, weá. Sí, un láser. Disparale, weá. Me cambio. Chucha no quiere la UCL ahí. Chucha la tenía recién. Tendría algo de mierda. No, 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 no. ¡Córrete por mierda! Te voy a mierda, weá. ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre! ¿Tienes que salvar el diablo? si, diablo 3 jajaja es ilustre el 1, el 2, el 3 el segundo el 2 no me va a morir jajajaja ojo m*** weon soy malo weon que he tenido en la cabeza weon no no ¡Mierda! ¡Mierda! Te mataste tú No, vos disparaste para arriba Sobrevive Sobrevive Ya, ya, ya Pero cómete alguna cajita ¡Deja de matarme por la chucha! Te mate Mate a mi amigo Me quedé solito Perdón, perdón Es que no soporto tanta diarrea Ah, me morí Ahora sí se dice Cuidado, hay un diablo ¿Qué? No, ahí está No, 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 no Ah, me mató No, 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 no Arráncate, no, arráncate No, no, no Deja de matarme Pararme, weón Chucha Me mataron Me dejaron arrancarme Es que... Ah, es que había empezado el diablo, weón Ahora sí te cae, ahí te cae Ahí te cae, ahí te cae Cuidado Fue, la coche Cuidado Tengo minas No más No me lo tengo una mina ahí La boda mierda Cuidado de se lo ven No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no ahhh me dio calambre en la espalda jaja 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 y no te acerques a los parrides que yo soy mal a 4 a lo mejor nos morimos los 2 la melodia, vente para aca la melodia, vente que vente que vente cómete, cómete todas esas cosas al toque 1, hubo avion 3 diablo ahora hay 2 cómetelas, cómetelas 1 cerraste la entrada, aquí cerraste la entrada para que no vengan los zombies sale sale me quedé pillado, no way me quedé pillado como se rompe el cagarte por lo menos ahi no me hacen na a ver que hay que hacer me mate yo mismo me maté yo mismo te la cagaste pero como se te ocurre te ayuda a hacer alguna wea es que el mono no me camina mira no me camina mira se fallo jajaja ay mierda wea no le camina no le camina wea usted no me va a caminar wea recién no te cabe lo pegue lo pegue lo pegue lo pegue vamos a parar vamos a matar yis que no te maten que no te maten que no te maten wewn Mata, 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 weón Bueno, weón ¿Cómo voy a arrancar? Por arriba, por arriba Me mataron, vive Vive Vive, no más Dale, dispara, dispara Dispara, dispara Combate Vive, vive, vive Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Me mataron Los diablos Vive, vive, vive Tenemos un millón de puntos, weón Weón vive, no más, weón Y dispara, como puta Pero no me matí a mí Chisumar, divate Ya, cuéntese, se me Mierda, vive Nada, me da... Raygun Muérase No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo estoy en vivo, yo estoy en vivo Oh, buena Espera, 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 espera Me salió agua en el suelo Buena Te salió de la casa Me hago caca me mata lo loco me mata lo loco no coche 1.393.000 puntos para la wea 24 minutos jugando 10 millones 10 millones sumo bacane por la zorra no, un forro venca sorry wey me va a costar arriba a tocar bueno fue el final épico de la primera de la primera prueba de jugada oh la gran mierda gracias soy checkbox y yo que yo también me pueden conocer como shaman nos vemos adios